¿Cómo se llama? ¿Guajolote? Guajolote o pisco. De aquí en el paisaje cultural cafetero, los animales bonitos. Belén de Umbría en el departamento de Risaralda. Miren lo que hermoso. Qué bonito pisco en la hacienda Indostán, en el municipio de Belén de Umbría, Colombia, departamento de Risaralda. Ahí está. ¡Gracias!